muy buena gente que tal bienvenidos a un nuevo directo más seguimos con ghostwire tokyo para ps5 así que nada vamos sin maternación vamos a seguir dándole a este juego ambientado en shibuya recreado según dicho por aspecto a la perfección es un calco vamos es una copia 11 bueno a ver tampoco va a ser una copia 11 pero que sí que está muy muy bien recreada y bueno en este caso el barrio muy bien recreado el barrio de shibuya en tokio así que bueno dejadme hacer unas cositas antes voy a ver cómo va el tema con twitch nos quedamos en una casa en el que había una movida muy rara en una contrarreloj odio las contrarreloj a sodio pero bueno que vamos a hacer esta noche vamos a darle un ratito no va a ser mucho rato pero bueno esperemos que sea un rato productivo creo que sea un rato último entretenido ya sabéis aquí estoy para todos vosotros vosotras y vosotres en fin nada que me enrollo a ver a ver si esto va esto va bien no va perfecto 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 voy a a segundo a comprar el til me canso me canso de comprar el til hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo twitter no hacen ni puto caso pero bueno digo lo mio en fin bueno nada pues ya esta vamos al lio bueno continuar no esperate si le doy a a cargar me quedo exactamente a ver 21 de abril a la 1 y 27 a la 1 y 27 y si lo voy a continuar el guardado más reciente bueno vamos a darle aquí es que en verdad no guardé fue un guardado automático si exactamente busca y destruye el origen de la barrera hay una barrera en este piso eeeh y tengo que ir destruyendo una serie de eeeh cosas como esto una serie de artefactos vale mira ahí empieza el tiempo va venga empieza el tiempo aquí esto no puedo eeeh no me gustan nada las las contrarrelojes ya os lo digo lo repito no me gustan nada tío pero bueno hay que hacerla o se hace acabo a ver joder interferencias del inframundo o sea que si no vale joder macho si no si no jodemos las interferencias nos va a aplastar a ver esto se rompe no hay nada tío en la puta esto es esperate esperate me cago en la puta joder a ver esto no se puede coger a ver ah vale si el arco que si mal no recuerdo se usaba con el a ver mierda no si no no joder mech vale disparo una flecha si ah claro para abajo apunta y con R2 mantengo y y no llego hostia macho vamos hostia vale no hay nada mas no estamos a salvo si me cago en la puta tejido anterior no hay nada tío no hay a ver a ver a ver si hay una puerta me cago en la puta tío en serio no esto esta esto esta bien esta limpio ya esta limpito hay aquí un armario a ver si hubiera cosa aquí enciclopedia del calendario jamanes 2 obon la fecha varia pero suele durar varios dias alrededor del 5 de agosto se trata de un festival en honor a los espíritus de los antepasados difuntos El obon tiene su origen en la creencia de que es posible salvar a los espíritus que fueron al infierno. Ah bueno, esto ya lo leí la última vez. Eh, vámonos. Vámonos cagando leches. Vámonos cagando leches de aquí. Ah, un baño. Eh, un baño que no hay... A ver, mierda, espérate, tengo que cerrar esto para poder entrar aquí. Ah, que luego no haya nada. Mira, no hay nada. Me cago en la puta, tío, en serio. Esto, esto ya lo he abierto. Abre. Abre. Aún quedan piedras para encontrar, sigo buscando. Me cago en la puta, tío. Vale, pues seguimos, seguimos. Aquí esto no se abre. Me imagino que esta puerta, pues nada, tampoco. Hay que seguir subiendo. Seguimos subiendo. Me cago en todo, tío. No se yo. Abajo, abajo en el primer piso me lo he saltado. Me lo he pasado por el forro. Seguramente hay algo ahí. Creo que había algo ahí. Voy a tener que luego bajar cagando leches. Porque, eh, me he dejado algo ahí seguro. Mira, un baño, te cierra. Sí, cierra la tapa, pero no hay ese que salga de ahí. A ver, alternar a agacharse. Sí, para pasar por espacio. Sí, vale, vale, vale. No recuerdo si ayer estuve aquí, eh. No me acuerdo, tío. ¿Qué es esto, tío? A ver, a ver, abre. Nada. Nada, tío. ¿Qué pasa aquí, joder? Tío, hostia puta. Hostia puta. Ah, mira, ahí hay una cosita ahí. Hay una cosa. Vale. Vale. Me tiro, me tiro, me tiro. Aquí no puedo entrar. Vamos para abajo. A ver. Pues nada, no hay nada más. El tiempo se acaba. Me cago en todo, tío. Ah, mira que hay. A ver si hubiera algo por aquí. No, podemos subir. Vale, sí. Y ahora el control es saltar. Ah, vale. Vale, pero no tiene doble salto. No tiene doble salto, pero, hostia tío, esto me pone negro, eh. Esto me pone negro. Ah, amigo. Vale, vale, vale. 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 Otra cosita más. Que me he cargado. Hostia, vale. ¿Qué cojones? Al tener agacharse para pasar por los pacientes. Tío, no me va a dar tiempo, eh. Lo estoy viendo. Venga, vamos a ver. Agáchate. Mira, juego de la play. Ah, no. A ver. A ver. A ver. Put la puta que... Por aquí. Vale, aquí está la... Ah, no. No hay salida ahí. Un poco. ¡Ey! Hostia, aquí está. Registra la zona. Me cago en todo, tío. Vale. ¡Ey! Vale. Sí, pero abajo... Me he dejado uno, eh. Creo que me he dejado uno. Ah, vale, vale. Lo logramos. Vale, vale. Vale, que un hijo de puta no se ha tendido una trampa. Se supone que está... Eh... Ahí fuera. Cabroncete. Bueno, ahora... Ya está, ya podemos... La podemos largar, ¿no? Ya podemos... ¡Hombre! La bolsa. Danjo Miratash. Danjo Miratash. Eh... No lo tenía por aquí. Comía, comía. Infradaño. Jejeje. Sí. Un sabor de otro mundo. Qué gracioso. El daño Miratash, eso ya lo lo he leído. O sea que a tomar por saco. Hay que fuera, fuera. Vale. No hay nada. No hay nada. Vamos a mirarnos... Pero ya. Sí. ¿Podemos bajar por aquí? Ostias. ¿Qué haces, loco? Espérate. Espérate que mira lo que hay ahí. ¿Qué es esto, tío? A ver. Activar visione espectral. Vale. Ostia, mola, tío. Sí. Fica la estera. En Sancho. No puedo atacarle. Joder. A ver. Busca el modo de purgar la corrupción. Eh... Un segundo. ¿Cómo está esto? A ver. Visión espectral. A ver. Ahí está el núcleo. Es el corazón de la corrupción. Destruyelo. Pues ya está. Ah, para absorber. La corrupción y los espíritus. A veces los espíritus son presas de la corrupción. Puedes usar la visión espectral. El cuadrado. Para descubrir el origen de dicha corrupción. Una de destruidos. Una de destruidos. El origen y liberados los espíritus. Puedes absorberlo. Bien. Vale. Ok. Venga. Meica, meica. Ostia, mira esto. El gatete. Un gatete. El lugar, Stella. El lugar, Stella. En un santuario. Despejar la niebla. Vale. Llega hasta el santuario de Shiroyama. Toma músico. Toma músico. Toma músico. Entonces con el cuadrado. Activo el. El modo este. Para ver la peña. Para ver fantasma. Mira el fantasma. Hostia leer pensamientos. Tío. No estoy de humor. Vale. Acariciar. No puedo acariciarlo. Vale. Venga tío. Te dejo. Te dejo ahí tranqui con tus movidas. Te dejo con tus movidas. Catete. Imagen no disponible. Basura en el santuario. Si alguien te descubre tirando basura en suciencia acerca de nuestro santuario sagrado. Se te impondrá una multa de profanación. Completa. Equivalente al coste de tu propia tumba. Joder. Los japos tío. Es que para eso son muy. Respetuosos tío. Son. Son muy estrictos para esas cosas. Verdad para casi todo. Luego están salidos perdidos. Pero. Pero si. Para unas cosas son muy. Que te digo. Muy estrictos. Y para otras son unos putos pervertidos. Anda. Ey. Ey. Dios. Vale. 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 Ok. Ya. Ay. Buen Shino Yushu. Perfecto. Perfecto. Eh. Estoy seguro de haberme lo traído. Está hablando un espectro por aquí. Un. Un. Un espíritu. Que dice que. Que se le ha. A ver. A ver. A ver. De que se ha dejado algo. Que no me da tiempo a leerlo. A ver. Es un caballete. No puedo romper eso. Bueno. A ver. Al santuario. A ver. Santuario. Estamos aquí. Y vamos. Y vamos. Para. Que hostias. Tomar por el culo. En la boca del lobo. Ya está el santuario y se lo llama. Aquí estoy caca. Consiguen escapar de la barrera del enemigo. E intento decidir el rastro del responsable. Con la esperanza de atraparlo. Perfecto. Pues. Habrá que seguir. El camino. La niebla no la puedo. Bueno. La niebla no la puedo. A ver. No, no, no. No puedo. No puedo. Hijo de puta. Ahí hay algo. Un perrete. A ver. A ver. Acariciarnos al perrete. Uy. Vale, vale, vale. Fuera, fuera. Vete, vete. Deja al perro. Deja al perro. No. Hostia. Y por acariciar al perro casi me matan, chaval. Joder. A ver. Ah, vale, vale, vale. A ver. Espérate, espérate. Bueno, y si lo acaricio. ¿Lo he resucitado, tío? A ver. A ver. Vamos a darle algo de comer. Vamos a darle algo de comer, tío. Hostia, me matan. Espera, verás tú, verás tú. Espera, tú. Os voy a enseñar una cosa. A ver, a ver. ¿Dios, 700 meikas? Hostia. ¿Ves tú cómo hay que darle a caber a los perros? Joder. Eres un máquina, tío. Eres un máquina. Eres un máquina. Rápido. 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 Joder. Eh. Joder. Me la he jugado, eh. Me la he jugado. Macho, tío. No puedo ir por ningún lado o qué. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde voy? ¿Dónde puedo ir? Pues, 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 pues. ¿Quién va a estar al santuario? Si no, ya. Así. A ver, sí, por aquí. El catete. Bueno, es el que he acariciado antes. Bueno, nada, sigamos. A ver cómo está todo. ¿Esto le puedo meter un catete? Ole. Bien. Está guapo, tío. Tiene una ambientación bastante guapa, eh. Tiene una ambientación muy guapa. Aquí no es donde estaba el catete. Una musiquita. A ver si veo algún bicho por aquí. Ah, mira, le he equivocado de él. Pero. Esto. A ver. Hay algo por allí. Pero bueno. Ábrete. Ábrete. O sea, mira esto. ¿Qué pasa? Una puerta de Tori. Una puerta de Tori ahí arriba. Poder. Un Tengu, tío. Un Tengu, tío. A ver. Tengu. Una variedad mística de Yokai. Estas son las cosas que me molan del juego, tío. Aquí te enseña. Te enseña mitología japonesa. Te enseña cultura. Tradiciones japonesas. Comida. Ya te digo. A quien le gusta el tema. Todo lo que abarque. Rodea Japón. Este juego es. Vuestro juego. En fin. Bueno. Sigamos. Tengu. Una variedad mística de Yokai. Que supuestamente habita en lo más recóndito de las montañas japonesas. Son poseedores de un poder espiritual extraordinariamente elevado. Y muchos de los incidentes en las montañas son a menudo atribuidos a la influencia de Tengu. Uno de estos es conocido en japonés como Tengu Daoshi. Algo así como Caída Tengu. Caída Tengu. Consiste en el sonido de un árbol cayendo en mitad de la noche. Pero nunca llegaba a asar de verdad. Del mismo modo también existen los Tengu Subute. O Subute. No sé cómo se dice exactamente. O Rocas Tengu. Para referirse al desprendimiento de rocas repentinos sobre la gente. Aunque en estas fábulas hacen que los... Perdón. Me voy a hogar, coño. Me voy a hogar. Aunque en estas fábulas hacen que los Tengu sean temidos y respetados por su capacidad por dañar a los humanos. También existen leyendas de criaturas similares. Que imparten el saber de las artes marciales a aquellos humanos de su agrado. Vaya. Por ejemplo, se dice que Minamoto no Yoshitsune, un famoso comandante militar del siglo XII, aprendió a manejar las espadas gracias al Kurama Tengu. ¿No era yo el Kurama Tengu? Que habitaba en el monte Kurama de Kioto. Otras leyendas hablan de humanos que se transforman en Tengus como los monjes budistas. Que llevan vidas arrogantes y llenas de resentimiento. Tras morir se dirigen al Tengudo. Un reino habitado por las criaturas. Tengudo. Como resultado, existe una expresión en japonés que afirma que las personas adoptivas se transforman en Tengu. Las personas así muy orgullosas y tal. Veamos. El Tengu, para eso sí, los japoneses suelen usar esas máscaras. Seguramente hayáis visto máscaras de Tengu. En alguna peli o en algún anime. A ver, bueno. Bueno, aquí había visto algo que podía cargarme. Ha desaparecido. Ah, tengo que darle... Ah, vale, para agarrarme. Tengo pulsado... ¿Había algo por ahí? Bueno, esto es lo que me quería cargar. Vale. Tengus, ¿dónde estáis? Tengus. ¿Dónde están? ¿Qué está arriba? Ah, mira, mira, está ahí. ¡Qué bicho! ¡Olé! ¡Qué locura! Claro, tío. Agarrar y planear. Es como si fuera un gancho. Puedes moverte por el aire utilizando tu destreza de agarrar y planeo. Agarrar y lanzar un cable hacia un Tengu y úsalo para impulsarte rápidamente hacia el aire. Mantén pulsado L2, apunta a un Tengu y pulsa X para agarrarte. Planeo. A bastante altura en el aire pulsa y mantén pulsado X para planear durante un segundo. A bastante altura. O sea, si me tiro por el edificio, si le doy a la X... ¿Puedo planear? Bueno, supongo. ¿A mantener o alternar? Sí. Si está fijado en alternar... Puedes pulsar círculo para encender. Vale. Vale, vale, vale. Vale, pues... Pues, pues... Vamos a... A por la puerta Tori esa. Hostia, ahí. Ah, ah. Fantas micos. ¡Oh, puta! ¡Va, va, 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 va! ¡Olé! ¡Olé! ¡Uf! Vale. Bien. Vale, aquí se supone que si me lanzo... Vale, puedo planear. Perfecto. Mantener, purificar la puerta Tori. Vamos a purificar la puerta Tori. Puerta Tori modificada. Ok. Se ha modificado la puerta. Explorar más con las misiones secundarias. Además de avanzar la mision principal, hay una serie de misiones secundarias disponibles por la OCA. Implica diferentes actividades, como, por ejemplo, investigaciones sobrenaturales relacionadas con los yokai, o trabajos para ayudar a espíritus perdidos. No estarán asociadas al progreso en la misión principal. Puede ver los puntos de inicio de las misiones secundarias en el menú del mapa. Ok. O sea... O sea... El mapa... Misiones... Misiones aquí. La desaparición... Ah, bueno, pero estas son las... Principales, misiones principales. No hay secundarias, ¿no? Bueno, sí. Aparecen aquí en el mapa. Esta. Limpe como una patena. Parece que hay un espíritu que quiere decir algo. Zashiki Warashi. Parece que hay un espíritu que quiere decir algo. Y el gatete. Nekomata, artesano, que es... Busca objetos raros. Este negocio lo dirige un nekomata que busca objetos raros. En algunas tiendas de este tipo, también se venden objetos raros como notas de caca. Vamos, notas de caca. Magatamas y demás. Cuego de contención. Esto empieza a parecerse a un... A un Assassin's Creed. Tanto, tanto... Tanto iconito. Vale. Esto era la visión principal. Bien, yo estoy aquí. Hostia, esto que es, tío. Baja ahora de león. Apartamento 304. Alguienas de cápsula. Vale. A ver, cogemos esto. Tengo 13 katashiro. Esto que es... Archivo número 88. Una relación de cierto científico a la que habla de la familia los gatos. Mira los gatos. A ver, vamos a escucharlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los gatetes Claro tío, si es que las mascotas son Las mascotas son una responsabilidad Son todo ventajas Todo ventajas A ver dónde cojones Ahí está el becheto Espérate La puerta ¿Dónde está el santuario? La puerta de ahora Vamos Casi me caigo A ver ¿De aquí puedo? A ver A ver si venga, acércate Acércate No tío No A ver, espera ¿No puedes subir por aquí? Ah bueno A ver, a ver ¿Qué había por aquí? Me ha parecido haber algo La puerta Sí, la puerta torre Ah bueno, claro Sí, sí Sube Estamos llegando Arriba del todo Arriba del todo Mira la luna roja de Bloodborne Ahí hay un fantasma Me lo parece No llego tío Vamos a volar Espérate ¿Onda? ¿Qué es esto tío? ¿Me lanza? ¿Qué cojones me han lanzado tío? Ahora vale, vale, vale Perfecto Ok A ver, sí La cancelaron con solo que Esos bichajos son historia Joder Abajo hay una misión secundaria Abajo Y un poquito más allá Y si Ah, pero espérate Hay otra aquí A ver Hay un montón de cristales Debe estar cerca de aquel edificio A ver Pues sí tío Esa es la La puerta Uy, mira qué movida Mira qué movida Hay bastante Como lo diría Bastante movimiento Psicotrópico Me va a ver Me va a ver Hay varios Hay varios Ahí Me va a ver El Pingas este A ver Si no me ve uno Me va a ver el otro O sea A tomar por culo tío Me enteré uno Venga Va La vas No he visto que nos está lloviendo ya Con los paraguas Tiene el paraguas Reventado Esta es una zapata ¿Verdad? Hola tío Mola Mola mucho Sí señor Quiero volar Quiero volar No puedo Vamos Vale pues nada Vamos a entrar a Hacer la misión esta A ver De qué se trata No hay nada Observamos Espíritus Comida de gato O sea de gato De perro Voy a ver A ver A ver A ver ¿Eso qué es? ¿Bote elegía? Infrate verde Infrate verde Tío Sopa de miso Y almejas manila Bien Bien Sopa de miso Y almejas Manila Comida Comida Hablas Archivos Personajes Aquí está Una sopa Una sopa Miso Con almejas De varila Dicen O sea Perdón Que me está dando La alergia Últimamente Dicen Que mejora El aspecto Y la salud Han encontrado Depósitos de concha En todo Japón Que se remontan Al periodo Homón Entre el 12.000 Antes de Cristo Y el Que contiene Una gran cantidad De restos De almeja De manila Lo que ha llevado A formular La hipótesis De que las almejas Han formado Parte de la dieta Jovenesa Desde la antigüedad Hombre Si Probablemente Probablemente El folleto De recreativas Nueva batalla Clasificatoria Se acerca La 37 Batalla Special Fighting Heroes 3 Versión 2.2 Esta broma Estalar Los juegos De lucha A un Congrega Pero quédate El Special Fighting Heroes 3 A un Congrega A montones De aficionados Dispuestos A sacarle El máximo Partido A su Personaje Y sistema Los nuevos jugadores También son Más que bienvenidos Fecha y hora Todos los miércoles La recepción Abre a las 7 Los torneos Comienzan a las 7 y media Juegos de inscripción 500 yenes Las máquinas Son gratuitas Después del torneo Recreativas Subterráneas Desde Shibuya A Kadomi Un torneo De Juego de lucha Está guapo Mola Mola Si señor Supercoche En miniatura Lamborghini Person Lamborghini Bueno A ver Que por aquí Infrabulado Arroz Umeboshi ¿Vo a comprar? A ver Waka Cola Se creó Como una fusión De oriente Odeciente Con una Base de sabor A cola tradicional Y pasta De judías Rojas Como ingrediente Secreto Tío ¿En serio? ¿Pasta De judías Rojas Hostia Tío Tengo Tres mil De verde Sí Bebida Energética Sopa Misal Omeja Manila Y Shiruko Una lata De Shiruko Un postre Japonés Compuesto Por una Pasta De judías Y dale Con las Pasta De judías Rojas ¿Qué cerdos Sois Con las Pasta De judías ¿Cómo podéis Hacer bebida Con pasta De judías Qué guarrada Tío Y lo vendéis Como Coca-Cola Como refresco Bueno, esto es un postre ¿Vale? Esto es un postre A ver Pese más Que vamos A04 70 No, puedo comprarlo Por el simple Hecho de tenerlo Luego lo usaré Por supuesto Esto ya lo tengo O sea que esto Compraremos uno De los que no tengo Vamos Guaca-Cola Guaca-Guaca Ah, venga Esto Guaca-Cola Más uno Ah, bueno Esto ya Esto ya lo vi Bueno, a ver A ver Vamos Vamos al lío A ver Que hay por aquí Operta Eh, hay otra puerta ahí Entonces Anda Es increíble Cómo se ha deteriorado Todo tanto Si le doy a Esto Vale Vamos a hablar con él Al dejar de correr el agua Se van a acumular Un montón de emociones Profundas Eso explicaría Por qué últimamente Se ha vuelto tan inquietante Ajá Vaya Pues mejor Es que lo investiguemos O sea, está Está Es un Abuelito Eh Preocupado por el agua Claro Claro Bueno, venga Va Pues tenemos que Tenemos que Encontrar El lugar Del agua Un ¿Qué es? ¿Qué es? Gatetes Anda Oh dear 3500 Oh dear Bueno A ver A ver A ver A ver Habrá que bajar Seguramente Habrá que bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Así más rápido Pero hay que salir Y esto me indica Que salga Eh Pues nada Salimos Busco un lugar Con mucha agua Acumulada Un estanque Pero me lo marca el mapa Va, venga Pues para Ahí está Transferir 910 Espíritu a cambio De igual Centra Eh Si Venga Perfecto Bueno El 2 Anda Suido de nivel Guay No Tranqui Que ahora Anda Eh Eh Espérate 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 Que ah Joder Ha venido El tío Mira 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 Como corre O sea Anda Anda Pero En plan Paso Ligero No No La La Colegial La Sigurdor Hija De puta Sabes Epa Son duros No Uff Ya Habéis visto Eso Se vean Como Fórmula Con Símbolos Raros Deja Deja de moverte Hostia Vale Dice que puedo hacerlo mejor Esto toma por culo A ver Espérate Espera Espera No Esto no Esto sería Esto sería 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 Como sería Esto Con esto Habilidades Vale Vale Tengo Habilidad Esta la visión Es paestral Esto es para más alcance 10 de 40 puntos Tengo 40 puntos De habilidad Esto que sería Extraer núcleo Restaurar PS Aumenta a 10 Los PS Restaurados Anda Eso está Guay Eso está Muy bien Poner núcleo Más tiempo Sí ¿Dónde puedo coger Los datos? Eh... A ver ¿Qué he cogido? Tío Esto que es Destrezas Elegido etéreo Tío Hay un montón De cosas ¿Esto que es? Te permite usar Pulga rápida Contra los enemigos Derribados Pulsa la dos Cerca de un enemigo En el suelo Para activarlo Bloqueo perfecto Generación de Generación de Eter Hace que aparezca Eter Eter al realizar Un bloqueo perfecto Para ello Bloquea un ataque Enemigo En el momento justo En que te vaya a impactar Y que lo que hace Aparece Eter Vale Hace que aparezca Eter Al atacar Enemigos Con golpes Directos Pues Aumento un 30% De la velocidad De movimiento La va a echarte Eso está bien Vamos a hacer eso Vale Esto Y esto es A ver Respuesta Tras bloqueo perfecto Ya Esquivar Te permite esquivar Pulsando A letras Mientras mantienes L Anda Inclinado En cualquier dirección Que no se hace Hacia adelante Tú puedes ir Hacia atrás Y le aprietas El L3 Y esquivas Se puede cambiar El tipo de pantalón Pero Esto también está bien Y Hostias Esto también Tío Brazo al suelo Y Purga rápida En el aire Desde una posición elevada Apunta a un enemigo Mantena a la 2 Y luego Pulsar X Ya Esto también Mola Si es que Molan Todas Joder Un problema Esto Y bueno Y estas son Las otras Movidas Que claro Esto piden 15 15 Nada Pues ya está Tío Ya está Bueno ¿Qué ha quedado? Me han quedado 10 puntos Puedo usar esto Tío Puedo usar el golpe Este Te permite Pulsarte Hacia delante En el aire Quiero un andar De choque Sin metros De radio O sea Guay Pulsar R3 En el aire Oh Que bollazo R3 Lo de la esquiva Es con el L3 El porrazo Y esto es Vale L2 Y aquí es como Cuando te enganchas A A los Tengus Vale Pues ya está Mira L2 Pues ya está Ya sería A ver No No funciona Pero si yo voy así Una bolsa Soji Senbei Soji Senbei Galletica Una galleta de arroz A la parrilla A la parrilla Tío Galleta A la parrilla ¿Qué cojones? ¿En serio? Con sabor a salsa de soja Que suelen ser redondas Y crujientes Cuando en Japón Se habla de Senbei Normalmente se hace referencia A ella Se cree que existen Desde hace milenios Razón por la que son Tan numerosas Las teorías Sobre cómo llegaron A tener su forma actual Algunos afirman Que el monje budista Ukai Las trajo De su viaje A China Mientras que otros Sostienen Que son un producto De un discípulo De Senon Rikyu Una importante figura En la historia De la ceremonia De la lente japonesa Bueno Bueno Esto que es Ah vale Vamos a buscar agua Aguita Aguita ¿Dónde está? Aquí parece que hay ¿Cómo? ¿Cómo? Dios ¿Qué es eso? Preparados ¿Listos? Quítate el arco ¿Por qué se han puesto Las luces así? Tío ¿Por qué? Vamos a usar Bueno, todavía no Estoy bien de vida Estoy relativamente Bien de vida Bueno, pues Me imagino que La zona verde Es donde tengo que ir Espérate, espérate Aunque ese coche Me dio de lleno Sabía que venía un coche Alguien ahí por aquí Que Que le pegó un viaje Un coche Alguien ahí por aquí Bueno, estas cositas Me las puedo cargar ¿Esto qué es, tío? Anda Me hay que Me hay que Esto Movidas Son movidas Son Todo movidas Tío Todo, todo Movidas Vamos a ver Basta He oído demasiado Joder A ver si veo algo Ah, mira Ahí hay Algo Una especie de energía Concentrada Mi gato ¿Qué es eso Que flota por ahí? ¿Qué es eso Que flota? Ah, mira El gatito Te voy a poner un poquete de tabaco Dice Mis artículos No, a ver Tengo todo 8 8 13 3 1 0 Ah, esto no tengo Pepino Quiero un pepino ¿Cómo era eso? ¿De qué juego? Digo ¿De qué De qué anime era eso? De quiero un pepino Creo que era de Bobo Quiero un pepino Creo que sí Esos dibujos eran Una puta locura Tío Menuda fumada De dibujos Pues te jodes Pobre bebe Te jodes ¿No te gusta esperar? Te jodes Te lo puedo decir Más alto Pero no más claro A ver Hay una bolsa de algo Yakitori Bueno, a ver Yo había visto Yo había visto No, mierda Yo había visto algo Por aquí ¿Qué es eso, tío? No puedo pasar por aquí Pero no puedo entrar ahí, tío Bueno ¿Por qué no? ¿Aquí podré saltar? Claro, por aquí Aquí Mira Mierda Vamos a salvar el espíritu ¡Eh, perrete! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, perrete? No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Verdad? Antes podía alimentarlo Pero ahora no Cuando lo he acariciado ¿O he intentado acariciarlo ya? A ver ahora ¿Qué quieres, tío? A ver qué hice Vamos a darle algo de comer Venga, vamos a darle de comer Venga Gracias por la comida El caca ¡Ah! Gracias Y es que majos Tú sí que eres majos ¡Hombre! A ver Mira, mira, mira ¡Opa, billeta! 700 Bueno, está bien, está bien Está bien, perrete Venga, va Pero ¿Puedo salir de aquí? ¡Hombre! Vale Dios, ¿qué ha pasado ahí? Ah, que he tirado eso Vamos a ver Me he salido ya de... Ah, esto vamos a dejarlo de momento ¡Hombre! Nada, nada Eso también vamos a dejarlo Nada Es que estoy fuera Estoy fuera de toda esa mierda, tío Estoy fuera de todo eso Tengo que Volver A... A la zona verde Allá donde se supone que Está el agua Acumulada Hay que buscar Un lugar con mucha agua acumulada ¿Qué vas a hacer el Polla si ponte a buscar agua ya? Mira Si es que no puedo evitar esto Ando A ver Tiene que estar Tiene que estar por aquí Esto Una casa de baños Ahí hay agua fijo Echemos un ojo Hay que darle a esto, ¿no? Se le... A ver ¿Cómo era esto, tío? Se le ataca Y... Ya está ¿Qué podemos entrar? Jeje A ver Busca la casa Café con leche Esto que es Infra... Esto es todo lo mismo Pero infraaperitivos Es lo mismo Pero del inframundo Esto es solo una saura de acta Una baña Muy típico O japonés Somos dos Vale Fácil Para todas las familias Hostia, macho Ya estamos con las movidas Estas Bueno, vamos A ver si se puede No se puede hacer nada Qué paranoia, tío Muchas moscas Están aquí Las moscas están aquí, chaval Bueno Está deformando el espacio Tú me recuerdas A Silent Hill Con esta mierda Esto que es, tío ¿Esto qué es, tío? Derrota a los enemigos Usted va a ver Usted va a ver Que Ajá Hostias, cabrón Me ha lanzado Movidas Hijo puta Hijo puta Hijo puta Hijo puta Tomar por culo Ya, hombre Hay más A ver, eh, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Están por todas partes Que cojones Dios Qué peña, ¿no? Eh Vale, vale, vale Hija de puta Vale, vale Eh Hijo puta Tío Hijo puta Viene uno por ahí Cabrón, eh Ya Ya Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba Cabrón Vale Más todavía Tío En serio Uh Mal, mal asunto, eh Mal asunto Mucho no Mucha peña Uh Me he quedado sin ater Me he quedado sin ater Vale Pues tengo que buscar A ver, a ver Aquí hay ater Aquí hay ater Mucho ater Mucho ater Vamos Ater, ater A punta pala Tío, o sea ¿Qué cojones? ¿Cómo? Uh Vuelve a aparecer ¿En serio? Me voy a volver a quedar sin ater Eh No para De salir Vale, joder Joder Al fin se acabó Asunto resuelto Y soy cumplida, limpio como una patina Joder Pues ya parece que estaría la misión Secundaria Tienes que volver a abrir cuando tengo que volver a abrir Es ella Nada permanece igual Un montonazo de espíritus ¿Qué es eso de catashiros cargados? A ver... A ver que por aquí ¡Hombre! Una largadera Lo que haces, tío Una giradora ¡Gracias! 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 Hasta 13 Y cuando consiga 13 He hecho algo de... No, claro el niño El niño No. No ha da tiempo leerlo Bueno Esto sería Volver Vamos a salir Vamos A salir de aquí Hostia Una silla Bueno Con cojones salimos de aquí Hay salida Por este lado Habrá que dar la vuelta Yo no veo A ver Espérate Ah, estos son los baños Mierda Pues nada, creo que La salida estaría por el otro lado, ¿no? Sí, por ahí Bueno, espérate, por aquí Aquí no hay nada Bueno, aquí Aquí son baños Pues no sé si está conectado una cosa con la otra Bueno, aquí hay una ¿Vamos a salir? ¡Aole! Aquí está la salida Bueno, 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 bueno Cubito Máquinas expendedoras Bueno ¿Dónde sería? Vamos a mirar Un momentín Tengo Una camina telefónica aquí cerca A ver si puedo dejar los espíritus Espíritu Aquí hay otra visión secundaria Esto Centuario de Namita Vale Pues podemos ir ahí Vamos a ir aquí Pero primero Vamos a Aquí a la cabina esta ¿Vale? Mierda Mierda La cabina La cabina Espero que esté A ver Quiero estar por aquí A ver La cabina Cabina, cabina, cabina Joder, tiene que estar aquí ¿No? Ay, joder, macho Un poco ahí me come Me cago en todo 1546 Espíritu Sí, hombre, sí Vamos Mari Mari me está hablando Oigo a Mari Necesita mi ayuda ¿Qué va a estar haciendo? Punto de habilidad Más PS máximo Ha aumentado tu salud máxima Guay Tengo puntos de habilidad también Pero no sé si Usarlos ahora ¿Esto qué es? Ah, más alcance Esto también está Esto está guay Vale Venga, va El camino El caminito Un segundo Es aquí El que tengo marcado Vale ¿Puedo? ¿Puedo? A ver si hubiera por aquí Ah, mira Ahí tenemos un Pichito de esto Ven para acá Uh A ver si pudiera llegar ahí Este de aquí De este sitio No llego, tío Y si subo Karimto Karimto, tío ¿Qué es esto? Un aperitivo Que consiste en harina amasada Enrollada en forma de cilindro Y finalmente frita ¿Harina amasada? Se cree que se originó En la dinastía Patan de China Durante el periodo de Nara De Japón Desde entonces El pueblo ya no empezó A consumirla Durante el periodo Edo 1603 1878 Aunque no fue hasta 1875 Que se generalizó La elaboración Del karimto Con azúcar moreno Con lo cual Su popularidad Se extendió Por todo el país Y es como ¿Qué te digo yo, tío? Como rosco Como los roscos De De Semana Santa, tío Pero en forma de De penes En forma de morcilla Yo qué sé, tío Porque dice que es de ¿Dónde está? ¿Dónde está? Azúcar moreno ¿Qué hace con azúcar moreno? Bueno A ver Podemos subir por aquí ¿Puedo subir por aquí? No puedo subir por aquí Bueno, por aquí Hostia ¿Qué es eso? Puta madre Vale, voy a joderla Voy a cargarme la corrupción esta Me cago en la puta, tío A absorber Joder ¿Para qué? ¿Para que no pueda pasar por aquí? Si es que no puedo A ver A ver Puto bicho Vale Eh Cabrón Agarrar Me he equivocado ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Coger ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? Cometa Un juguete que se hace volar Especialmente en los festejos del año nuevo A ver si dicen más cosas Bueno, claro que dicen cosas Un juguete hecho... Sí, las cometas proceden de China Donde se usaban principalmente con fines militares En Japón está muy arraigada la costumbre de hacerla volar Durante las celebraciones de año nuevo Como pasatiempo Fueron especialmente populares durante el periodo Edo Sí Hasta tal punto De hecho Que no era raro Que los aficionados Entablaran combates con sus cometas Y causaran daño a los campos o residencias Joder Esto acabó provocando que el shogunato prohibiera la práctica El shogunato Vale Aquí está la puerta Tori Vamos a... Eh, ¿dónde vas? No te vayas, cabrón Ah, vale, vale, guay Porrazo Ponía porrazo Aquí está la puerta Tori Guay Perfecto Vale Eh... Esto era... No era esto No tenía que... Ah, bueno Es que a lo mejor la he... Parece ser Esta puerta Tori La he... ¿Cómo se dice? ¿Sanado? No sé, no sé cómo me ha dicho antes En fin Que no, que esto... Vaya, no ha hecho nada No ha hecho nada Claro, tiene que estar así Para... Para que no... Bueno, creo que Me imagino En azul Eh... A ver Un superamplegado Misión secundaria Zashiki Guarashi Vamos Nada, nada, nada Oh... Ah, bueno Borrazo al suelo Ah, borrazo al suelo Borrazo al suelo Vamos Toma Toma Vale, está por aquí Ah ¿Y qué? Vale 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 Joder No, eso no ¿Dónde está el núcleo? ¿Dónde coño está el núcleo? Pues que de cosas, ¿no? Aquí Vale No lo veo, tío No lo veo Dios Y si lo rompo Cristales de éter rojos Cristales de éter rojos A ver Al explorar Si voy a de vez en cuando Te encontrarás con unos cristales de éter brillantes de color rojo Si lo rompes Explotarán Cosas que puedes utilizar Cuando haya visitantes Cerca de ellos Además Este tipo de cristales Sueltan éter rojo Cuando lo destruyes Éter Que restablece los PE El tejido de fuego Ajá Bueno ¿Qué más cosas hay? Aquí Está por detrás Ah, ahí hay peña Aquí hay peñita Mi marido ya se apreciaba desde ayer A ver Me dio Me dieron A ver, a ver Me dieron ¿Es que me dieron ? ¿Es que me dieron Si me dieron vaya hambre bueno bueno esta puta bola ah le ha desaparecido ah porque hay una aquí puta esto flota ostras claro se mete cebollazos a ver si hay por aquí algo que pueda pero no no puedo cruzar vale a ver si por poder puedo ah mira está el núcleo ahí vale perfecto ahí están los fantasmicos fantasmicos a ver aquí hay espérate no para que hay otra misión secundaria dónde se ha metido mi pequeña Zashiki Warashi ha desaparecido está atrapada aquí ¿no señora? ¿no? 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 a ver qué me va a dar a ver qué me va a dar galleta de ron vale inicia vale vale busca la apérate espérate ¿qué dice? en el plato azul de la recámara ajá busca la Zashiki hay alguien llorando alguien está allá ¿dónde está? a él espérate segundo fragmento del diario del casero puñetera Zashiki Warashi no hay quien duerma con tanto llanto me saca de mi casilla ¿y para qué? hace tres semanas que me la llevé y mi suerte no me ha mejorado nada ¿por qué? sigo tan pobre como antes de hecho un asqueroso ladrón me ha robado el dinero que había pedido a prestado los agredores prácticamente me han tirado la puerta abajo de tanto por real pero si aguanto un poco más seguro que mi presencia tiene una su recompensa he conseguido una gallina algo de oro y no pienso compartirla con nadie quiero estar listo para cuando la Zashiki Warashi comience a obrar su magia así que me acabo de comprar una caja fuerte guardaré la llave en el altar budista del dormitorio hasta que cambie mi suerte allí no la encontrarán y tampoco pienso contárselo a nadie vale el altar budista del dormitorio que está en donde ha dicho que estaba hecho en el salón hecho en el salón en el altar en el altar exacto allí joder aquí está la llave vale vamos que estaba eso que estaba eso joder pues si exorcízalo anda trazarse ellos ah tengo que como es así liberar a tomar por culo aquí está ya era el libre joder joder esto era aquí esto ha sido rápido ahora ahora me está tanto fallado y ahora eso magatama además de los espíritus normales también puedes absorber yokais que otorgan magatama se usan en el menú de habilidades para desbloquear secciones del árbol de habilidades ok muy bien magatamas tío vale tachiki warashi meica esto espíritus aquí aquí vale ha dejado de hacer papa papa ah no mía mía está todavía no por si había parado sakura mochi bien a ver nekomata artesano este negocio lo dirige un nekomata que busca objetos raros en algunas tiendas de este tipo también se venden objetos raros como notas de caca magatama y demás vale tío pues deberíamos ir para allá puede ser purificar santuarios grandes por todos si voy a santuarios grandes con puertas que han sido corrompidas si purificas todas las puertas de un santuario se levantará la niebla de la zona la purificación de los santuarios grandes comporta mucho beneficio como revelar espíritus ocultos o nuevas tiendas y ubicaciones de omikuchi eso a ver si visitas a ver mira que puntazo lo gato hola caballeros busco algunas cosillas os compensaré por las molestias palabras y ahora entremos en detalle os parece a ver a ver dar un tengo que tengo no es la clase de trabajo que le encasquetas a un simple ratero callejero peticiones reliquias de los necomatas los necomatas te pedirán que busques objetos tradicionales japoneses para ellos si lo encuentras y se lo llevas te lo recompensarán generosamente L1 cambiar al menú de la tienda además de hacer peticiones este puesto también vende objetos valiosos vale entonces esto es que tengo 20.000 música viajes tejido poder 100.000 muy bien atuendo vaquero ceñido a paso y esto a ver que da a ver vale la máscara de león estaré completada 4.000 esto aquí te va diciendo vale tío esto paso tío comprar rumba esto que es ah bueno lo de la no espérate espérate carmen aquí hay una puerta todavía aquí hay una puerta lo del bloqueo lo del bloqueo me han matado es un subnormal vaya un capullo tío hostia mira jajaja pues gente creo que lo vamos a dejar aquí un segundo hijo de puta vamos a purificar la puerta de tori bien por aquí bueno hay varias hay varias sí señor a ver que puedo hostia una sandía infrasandía serio un alimento muy similar a la fruta del mundo terreno la corteza también es blanda y puede comerse sin problema hostia la corteza también te la puedes comer comértela hará que mejore tu circulación espiritual lo que aumenta tu poder de ataque muy bien gente pues nada aquí estamos ¿qué os parece el jueguito? a mi me está molando la verdad es algo diferente hey me están atacando por detrás me están atacando joder oh esto está infestado chaval eso está infestado me he quedado sin me he quedado sin ater me he quedado sin ater macho mierda me he quedado pírate 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 de aquí no me he largo de aquí tío necesito a ater hijo de puta tío cabrones me mola me mola a ir a los solid snake a hijos de puta come mierdas claro ya ya me suelta ojo no me pinga claro tío es la mejor forma al menos de este modo no luchamos tanto es que de eso esa es la idea tío esta es la idea joder bueno creo que falta una puerta todo el rato todo el rato escuchando no lo han visto ya lo han visto porque me voy a largar de aquí me voy a pirar de aquí ¿dónde está la por ahí no viene no pueden venir bueno supone a ver espera oye a ver aquí está aquí está la otra puerta TORI aquí está Bueno, santuario liberado ¿No? Es la boca del lodo Viaje rápido, bien Sí, eso está bien también Selecciona un santuario purificado Purificado O cualquier otro icono de viaje rápido En el menú del mapa y pulsa cuadrado Para aparecer ahí al instante Eso está bien Está bien, tío Colección espectral Pues... A ver Caracasacozo La voz de la pared, bueno, eso sí A quito Soy yo O sea Sí, hay un montón de cosas Está esta misión secundaria Y esta La voz de la pared parece que hay un espíritu que quiere decir algo Y parece que va igual Igual Recompensa Meica por mil Magatama por uno Y esto Igual Todo lo mismo Lo de la pared Y... Caracasaco Y yo estoy aquí Y podemos guardar Sí Vamos a guardar Vamos a guardar Estamos en el capítulo 2 2 horas y 55 casi 3 horas Pues... Pues... Ya está Podría... Reescribir Pues muy bien Muy bien Pues gente Lo vamos a dejar aquí Porque mañana tengo madrugón Hay que currar Así que... Pues eso Vamos a acabar aquí el directo Ha sido un verdadero placer Otra vez Como cada directo En serio os lo digo ¿Vuede parecer repetitivo? ¿Vuede parecer en plana? No En serio En serio Ha sido un placer Compartir este directo con todos vosotros Ya os digo que Si os gusta mi contenido Seguidme También En mis redes sociales Que están en En mi canal de Twitch Y... Nada No me enrollo más Y... Lo he dicho Gente Muchas gracias Y nos vemos En el próximo directo Adiós